hola amigos de youtube le voy a enseñar cómo agregar a nuestro asistente de alexa el periódico de list y de diario libre y vámonos de una vez es un periódico muy famoso en república dominicana pero cómo agregarlo a nuestro asistente de alexa para que nos den noticias para que nos comente le damos aquí a las tres flechitas le vamos a dar donde dice skill y game por ejemplo miren si lo tengo en inglés y quisiera poner diario libre que es el periódico que es así se llama vemos que no aparece entonces tenemos que tener eso en cuenta tenemos que poner que él que él busque en español entonces ponemos diario diario libre y aquí vemos el periódico que aparece de una vez le damos a nuestro periódico y simplemente con activar para usar simplemente alexa lo tendrá agregado a su a sus complementos pero no funcionará para dar noticias de manera solo si usted dice un por ejemplo que vamos a probar eso ahora alexa mis noticias louis felipe aquí tienes las noticias en diario libre brasil registra en un entiende número de incendios en amazonas desde 2007 y va a buscar de una vez va a buscar de una vez ese es en el sentido que ustedes lo agregaron y dicen mis noticias alexa automáticamente va a dar sus noticias de de diario libre pueden agregar otro pero por el momento solo vamos a enseñarle cómo usar diario libre pero haré otro vídeo enseñándole cómo ponerlo a una hora establecida que usted necesite esa información